Bienvenidos. Merhaba, hola. Nassim Simnis, ¿cómo están ustedes? Bien. Veamos qué mensaje traen hoy las cartas. Esos mensajes secretos que nos ayudan a desenredar algunas cuestiones que no tenemos claras. Preocupaciones, definiciones, proyectos, amoríos, el amor. La verdad. La mejor forma de atravesar la prueba a la que te enfrentas actualmente es decir la verdad. Contrariamente a lo que piensas, nadie resultará herido si expresas exactamente lo que sientes. La verdad es difícil, porque a veces las circunstancias nos atan, el tiempo nos ata, los hijos nos atan. Y a veces en lo que tenga que ver con la inquietud mayor que es a veces la relación nuestra para no estar solos, para caminar la vida. Y es una relación que nos ata, nos condiciona, las circunstancias nos condicionan y no podemos hablar con verdad. Y sería lo único que nos abriría el camino para desentrañar nuestro destino. Pero eso es lo más difícil, encontrar el momento, las palabras. Es tiempo de conectar cielo y tierra. Tiempo de entregarse a la fe o lo sagrado y espiritual. Esta carta es una forma que tienes de comunicarte con los demás y ir viendo eso que decíamos, esas circunstancias, para poder encontrar un pasillito que nos comunique con la otra persona. Este es un buen momento para hacerlo. También es un buen momento para hacer cosas que estás necesitando, que son tu necesidad. Buscar un trabajo, enseñar algo, aprender algo, volcarte un poco a lo espiritual, a meditar. O sea, es un momento de cambio. Es un puente entre lo divino y lo terrenal, como dice. Conectar cielo y tierra. Y la palabra de poder para transformar esta realidad es la verdad. Así que seguimos insistiendo. En que debemos actuar con verdad, con claridad, con precisión. Con palabras muy sutiles, muy pequeñitas, para que puedan atravesar este momento sin herir a la otra persona o a las otras personas. Porque a veces cuando hay hijos, no solo se hiera una persona, sino que sufre toda la familia. Entonces, para atravesar ese momento, conectemos con el cielo, conectemos con lo espiritual, con nosotros, con lo que queremos hacer. A veces, estar sumidos en la pena nos deja toda el aura como está acá, toda el aura oscura. O sea, estamos sin poder salir de esa situación porque no hallamos las palabras, no hallamos ese caminito de luz para poder desentrañar nuestra situación, la de nuestra familia, la de nuestra relación con la persona que estamos. Sabemos que en un momento tal vez teníamos muchas ilusiones, pero ahora hemos perdido el control. Ya no tenemos control sobre absolutamente nada. Todo se desborda, todo se desborda, se desborda la familia, se desbordan las palabras, los hechos. Todo está en descontrol, en un pequeño caos, en un pequeño remolino de pena, de palabras, de circunstancias. Un estrés total. Todo eso, solamente la verdad arrojaría luz para resolverlo, pero para decir la verdad, primero, tenemos que estar bien conscientes de lo que sentimos, ver con claridad hacia dónde deseamos dirigirnos. Y esto lleva un tiempo también, un tiempo donde estamos condicionados, hay condicionamientos, todo el tiempo hay condicionamientos que no nos permiten, no nos permiten avanzar. Y lo que necesitamos en este momento es encontrar la verdad, decir las palabras y avanzar. No podemos seguir condicionados a una circunstancia que en otro momento fue relevante, fue central, fue importante, era lo que queríamos. Pero en este momento ya no lo es. En este momento estamos con pereza espiritual, con pereza material, desganados. Apáticos, apáticos, porque la pena nos lleva justamente a ese lugar, ¿no? A estar estresado, con pereza, con pena, con condicionamientos, descontrolados, todo lo que dicen hoy las cartas, ¿no? Entonces, en un momento hubieron proyecciones, proyecciones en común, pero ahora, ahora hay un enfrentamiento de proyectos, un enfrentamiento de darle un sentido a la vida, donde uno va para un lado y el otro va para el otro. Están haciendo proyecciones en espacios diferentes, en tiempos diferentes, en lugares diferentes, pero nadie habla. Todo se proyecta en silencio y eso es lo que va provocando el caos. La soledad interior y la soledad exterior. Cada uno, por su cuenta, está evaluando, pensando, queriendo hacer cosas y no. Están en soledad, haciendo proyectos solos, absolutamente solos. Con la pena de por medio, esa pena que no nos abandona. Y así no podemos seguir porque todo se cae. Se cae lo material, se cae lo económico, se cae todo lo que tenga que ver que nos haga salir adelante. La mente está absolutamente bloqueada. Estamos mentalmente bloqueados. Nosotros no logramos salir y estamos también espiritualmente sin esa conexión que nos pedía la verdad. Conectar cielo y tierra. ¿Cómo sería conectar cielo y tierra? Para lograr hablar con verdad y salir, salir. Es doloroso, claro, todo proceso es doloroso que nos toca vivir. Pero el perdón es algo que aceita todas estas circunstancias y estos momentos. Perdonarnos a nosotros, tal vez por haber permitido un destrato, un maltrato. Me perdón, me perdón, me perdón, me perdón haber sido de una manera tan permisiva, tan descontrolada con mí mismo, con mis sentimientos. Me perdón, me perdón, me perdón, me perdón, me perdón, me perdón, me perdón decir la verdad y herir a la otra persona. Y luego, seguramente, sí, vamos a lograr el perdón, vamos a estar dispuestos a trabajar, pero no con adicción, como dice acá, no, no, no. Adictos al trabajo es cuando necesitamos llenar momentos, tiempos, circunstancias, palabras, todo eso nos volcamos, no. Entonces, salimos del motor automático, buscamos ese milagro de la verdad, el milagro de la alegría, el milagro de la conexión con el otro y el milagro de la salida. El milagro de conectar con lo espiritual, con el cielo, la tierra y el cielo, con verdad, ahí se produce el milagro de la luz, para poder avanzar, porque sin luz no podemos ver el camino. Bien. Oración. La oración es lo que conecta la tierra con el cielo. Absolutamente, eso es lo que nos conecta con el cielo, la oración. En las palabras que queramos, que podamos, que sepamos conectarnos con el universo, con Dios, como lo llames. Y de esa forma, se resuelve todo, porque es la única manera que con la oración, logramos el milagro, logramos el perdón, salimos de la soledad, hacemos proyecciones, cada cual por su lado, y bueno, así es el tema. Y bueno, las emociones quedarán de lado. Hay muchas emociones que van a rondar estas circunstancias, pero lamentablemente esas emociones deberán ser suprimidas para poder avanzar en todo este tema. Va a ser doloroso, es un proceso que se van a mover todas las emociones porque es doloroso. Pero hay que atravesarlo. Nada es infinitamente eterno. Entonces, ese dolor se atraviesa. Necesitamos tranquilidad, necesitamos ese espacio de plenitud, poder gozar de la vida, tomar el control de nuestra vida y avanzar para la resolución de todos nuestros problemas. Bien. Por hoy los dejo. Gonuch Mecusere. Hasta luego en turco. Bendiciones. Chau, chau.